Y siempre el dolor de un pueblo que no ha afectado a los profetas. A lo largo de la historia de la salvación, los profetas que fueron anunciados, la mujer de la Iglesia, tuvieron un final trágico. El pueblo no creía en lo que ellos iban anunciando. Y el último de los profetas fue Jesucristo, donde ya no se cumplió su promesa y donde tampoco vivió, y donde él dijo que había rechazado. Es decir, el pueblo de Jerusalén no lo afecta. Por eso dice el Evangelio de San Mateo, que Jesús se lamentó a Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que nos son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las damas, y lo dijiste? He aquí vuestra casa, os he dejado de cierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, vamos a rechazar un poquito en este lugar, donde tenemos esta caquilla tan preciosísima, como esta, que tiene forma de lágrima. La caquilla tiene forma de lágrima. La lágrima que hemos venido en el autobús, esa lágrima de Cristo, que sí, es porque Jesús como hombre lloró. Lloró con su amigo Lázaro, lloró aquí, el pecado y el carno de Cristo, de manera que podemos sacar la conclusión de que Jesús siente muchos pecados. Jesús, le podemos dejar acertar, le podemos dejar acertar, muchas gracias. Cuando nos vivimos en ese reino de las casas, estamos en la oración del Padre. El Señor, que estén con vosotros. La bendición de Dios somos poderosos, Padre, Hijo y Hijo, Santo, de fiesta sobre vosotros. Amén. Se está comunicando con la pensada Santa Luisa. Ahora nos vamos a ir todos a los rápidamente del, y ahí se va a pasar la promoción de los días de un poco, y los que quieran también, porque hay buenas noches. ¡Hala, amigo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!